¿Qué tal amigo televidente? Hoy vamos a hablar un tema muy importante que tiene que ver con las cuentas de depósito que tienes en los bancos y las cooperativas de ahorro. Imagínate que tú realizas un depósito, te vas de Oaxaca y dejas desatendida esa cuenta bancaria. ¿Cuál es tu sorpresa? Que al regresar, el banco o la cooperativa te dice que desafortunadamente ya no cuentas con ese recurso porque pasó a la beneficencia pública. Increíble, ¿no? Desafortunadamente, conforme al artículo 61 de la ley de instituciones de crédito, es un actuar y una acción que tienen todas las instituciones financieras que reciben recursos del público y lo operan a través de cuentas de ahorro. Sí, debes de tomar en cuenta que este tipo de operaciones las realizan todas las instituciones de crédito cuando nosotros realizamos la entrega, el depósito en efectivo de alguna cuenta que tengamos aperturada con la institución financiera. Pero también es importante que no te alarmes. Dependen montos, cantidades y hay una temporalidad para que esto haga la institución de crédito. Principalmente lo que tienes que saber es que si tú no haces movimientos durante tres años, la institución de crédito tiene la obligación de informarte por medio de un estado de cuenta que tu cuenta no ha recibido o realizado operaciones bancarias. Esto quiere decir no se han realizado depósitos ni retiros. No ha tenido movimientos. Y esto te invitan a que hagas algún tipo de acción o movimientos para evitar que pase a una cuenta global. Si tú durante los tres años no haces ningún movimiento, a pesar de estar debidamente notificado, pasará a una, 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 a una cuenta global. En la cual no genera ningún comisión, ningún rendimiento. Si a pesar de esos tres años más que tú no haces ningún movimiento o retiro, es ahí donde la institución de crédito tendrá que trasladar tu recurso a la beneficencia pública. Pero bueno, es importante también hacer hincapié cuál es el monto que pueden enviar los recursos de las instituciones de crédito a la beneficencia pública. Según la ley de instituciones de crédito en su artículo 61, contempla que son 300 días de salario base de cotización, o es decir, salario mínimo, que equivale aproximadamente a 21 mil pesos. Es decir, si una persona tiene una cantidad menor a 21 mil pesos en su cuenta y han transcurrido más de seis años sin ningún movimiento, la institución de crédito lo que tendrá que hacer es trasladar el recurso a la beneficencia pública. Si tú no puedes hacer algún tipo de actividad, lo que va a generar es desafortunadamente que la institución, que esos recursos que tiene la institución depositados los traslade a la beneficencia pública. Hemos encontrado algunos detalles. Hay personas que tienen cantidades superiores a los 21 mil pesos, tal y como lo establece la ley de instituciones de crédito, y a pesar de eso, la institución de crédito refiere que serán cancelados y abonados a la beneficencia. Tú debes saber que como usuario del sistema financiero en nuestro país, tienes el derecho a que te informen respecto de las cantidades, montos y movimientos que tienes con tu institución de crédito. Así, si tú tienes una cantidad superior a lo establecido en la ley de instituciones de crédito de los 21 mil pesos, la institución de crédito está obligada a mantener tus recursos, a salvaguardarlos y sobre todo a no mandarlos a la beneficencia pública. De ahí la importancia de que tú como ciudadano, como usuario del sistema financiero, analices cada uno de tus contratos, verifiques tu contrato y verifiques el estado de cuenta de manera mensual. Eso te permitirá, sin duda, tener elementos fundamentales para defender tu derecho frente a la institución de crédito. Ahora bien, si tú ya tienes una afectación respecto de este recurso y la institución se niega a entregártelos, argumentando que pasaran a la beneficencia pública, lo más recomendable es que acudas a una institución que es la CONDUCEF, presentes tu reclamación y esta institución lo que va a hacer es llamar a la institución de crédito a través de un procedimiento de conciliación para que sea aclarado ese recurso. Sin duda, es un recurso patrimonio de la familia que no puede ser ni mucho menos coartado, ni mucho menos quitado por la institución de crédito. De ahí la importancia de que tú conozcas tu derecho frente a las instituciones financieras y puedas recuperar tus recursos. Es por ello, amigo televidente, que te invito a que verifiques tus contratos y sobre todo conozcas tus derechos frente a las instituciones de crédito. Recuerda, la educación financiera es tu ganancia.